La pandemia genera demoras en los trámites de inmigración y muchos televidentes nos envían sus inquietudes. La abogada Jessica Domínguez se encuentra en vivo desde Los Ángeles para aclarar algunas de ellas. Muy buenas tardes, abogada. Muy buenas tardes, Pamela. La primera pregunta dice así. Mi esposo es ciudadano y solicitó mi residencia. Ya recibí el permiso de trabajo, pero antes de que expirara, registré mi renovación y no me ha llegado el nuevo permiso, por lo que temo que me despidan de mi empleo. ¿Qué pueden hacer abogada las personas que se encuentran en una situación similar, esperando la renovación de un permiso de trabajo? Pamela, el Servicio de Migración y Ciudadanía ha reconocido que existen miles de personas en esta situación y por lo tanto ha tomado algunos pasos para tratar de aliviar un poquito esta situación. Como por ejemplo, aquellas personas que reciben la aprobación de su permiso, pero no la tarjeta, porque no hay una compañía que las esté emitiendo tan a menudo como antes, ellos pueden usar esta documentación para comprobarle a su empleado que sí tienen el permiso para trabajar legalmente y los empleadores van a tener que aceptar esto. En otro caso, por ejemplo, aquellas personas que tienen trámites pendientes que califican como un caso de asilo o un ajuste de estatus y que registran la solicitud por primera vez, aunque el trámite todavía no ha sido aprobado, pero en el recibo van a tener información que dictamina que sus permisos son extendidos automáticamente por 180 días, esta información que también pueden presentar a sus empleadores. Otra televidente abogada asegura que hace mucho tiempo hizo esta petición familiar para su hermano y aunque el boletín de visas de septiembre dice que ya la fecha está disponible, no le ha llegado a ella nada para que él pueda solicitar esta residencia. ¿Qué deben hacer en este caso? Pamela, el boletín de visas es un documento que emite el Departamento de Estado y es solamente una guía para que el emigrante pueda determinar cuándo ya existe una fecha de prioridad vigente, en otras palabras, cuándo es ya cuando ellos pueden pedir la residencia permanente legal. Pero es la responsabilidad del emigrante comunicarse ya sea con el Servicio de Migración y Ciudadanía o con el Centro Nacional de Visas para determinar cómo es que la solicitud fue registrada, ya sea la solicitud puede estar en emigración o puede estar en el Centro Nacional de Visas. Una vez que reciban esa información, entonces pueden decidir si empiezan el ajuste de estatus o un proceso consular. Y no menos incierta, abogado, la situación de otra televidente que solicitó a su hijo hace tres años cuando él era menor de edad y no ha recibido ninguna noticia. ¿Qué recomienda en un caso como este? Toda aquella persona que registra una solicitud con emigración, emigración les va a mandar un recibo. En ese recibo hay información que el emigrante puede usar para actualizar su dirección, para averiguar qué es lo que está pasando con el caso. Si en este caso la señora no recibió el recibo, ella tiene que buscar la forma de pago, como por ejemplo el cheque. Ahí, si emigración cambió el cheque, va a estar el número asignado a su caso y así entonces podrá trabajar con emigración para encontrar el expediente en caso que se haya perdido. Pero si lo que ella se refiere es que no ha recibido la aprobación, en esos casos sí se demora un poquito más para que el caso sea aprobado. La buena noticia es que como emigración es la agencia que se está demorando, ella podrá beneficiarse de este hecho y en lugar de que el niño ya haya cumplido 21 años, se puede usar la ley a su favor. Así que el momento que llegue para que ella pueda solicitar la residencia de su hijo, debe analizar el caso un abogado experto en leyes de emigración. Hay que asesorarse bien y siempre, como menciona, mantener todo tipo de documentación en un lugar seguro para que tenga ahí la información disponible y para poder documentar y apoyar su caso. Así es. Muchas gracias, abogada. Hasta la próxima semana.